Introvisión, conectando ideas. Y además fueron aprobados por el propio Cabildo. Estos 19 comisarios sociales vienen a dar seguimiento a los nombrados con anterioridad que cumplieron su gestión de un año, precisamente en este año acaban de cumplir 15 comisarios sociales honorarios que nombramos el año pasado, ¿no? Pero algunos repiten en esta nueva estructura de comisarios sociales. Varios de ellos vuelven a repetir, hicieron igual su examen y volvieron a salir aprobados. Me gustaría darles los nombres y a estas personas las felicito por volver a apoyarnos en las tareas que tenemos encomendadas para ellos. Es el caso de la contadora pública Elia Campillo Osnaya, Erick Cárdenas Reyes, María Lucía de Rosario Castelán González, Martín Domínguez Escobar, Israel Durán Natera, María de Rosario Gallardo Machain, Berta Alicia García Corona, Belén Gutiérrez Magallanes, Jesús Loaesa Hernández, Armando López Ruiz, Rosa María Martínez Avendaño, Ángel Morales Buruel, Salvador Ochoa Fajardo, Rosa Araceli Ojeda Araiza, Crispín Sánchez Martínez, José Fernando Segura Morales, Julia Sol Gallegos, Florida Vargas Cano y Samuel Magaña Muro. A todos ellos, estos 19 comisarios sociales, pues mi reconocimiento y felicitación y agradecimiento por apoyarnos en las tareas que tenemos encomendadas para ellos dentro de la sindicatura municipal a través de la figura de comisarios sociales honorarios. La figura del comisario social, ellos se vienen a constituir en una, coadyuvantes para nosotros, en el área de enlace con la ciudadanía más cercana, ¿no? A través de la transmisión de inquietudes, quejas, sugerencias, denuncias, ¿sí? En un momento dado, cualquier situación irregular que esté aconteciendo por parte de algún servidor público o en materia de servicios, alguna deficiencia, y que ellos mismos en su propio ámbito de comunidad logren detectar, ellos nos lo pueden transmitir. Y ahora con el nombramiento y creencial que les damos, ellos tienen facultades para intervenir y solicitar cierta información y hacérnosla llegar. Sirven de canalizadores para nosotros, nos apoyan como canalizadores y están capacitados para ello, ¿verdad? Esa es la función principal, puesto que con el personal que tenemos en sindicatura, pues no daríamos abasto para cubrir todas esas necesidades afuera, ¿no? Entonces ellos se constituyen en ojos y oídos para la sindicatura y acercarnos cualquier inquietud o necesidad de la comunidad.